Estos son los internacionales Iberia ¡Muévanse! 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 Y de nadie se levanta el cielo que llega a menos Iberia ¡Cumbia! 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 ¿Qué dices que te vas a seguir? ¡Cin, cin, 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 cin! No te puedo tocar más ¡Qué hermosa mujer! Enamorando un oculto de mi Ahora que te alejas ¿Qué será de mi corazón? ¡Y la palma! ¡Arriba! 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 ¡Ar Me dices que te vas a seguir, ya te llevo regalas más, no te sigas con tu cuerpo en amor, con tu punto de vivir, no te llegas, ya te vas, 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 ya te vas. Me dices que te vas, ya 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 te vas, A recordarme de ti Las palmas arriba Arriba los novios Arriba los invitados Y las palmas arriba ¿Dónde está Luis Fernando? ¿Dónde está Tiana Verónica? A ver, arriba los novios ¿Dónde están los padrinos? A ver, arriba los padrinos Jesús Rubén Falcón Doña Azul Meñanes ¿Dónde están Ronald Flores y Doña Alcira? A la hora de flores, Doña Alicia ¿Dónde está la madrina? Una vez más estamos en Río Abajo Las carreras, esto es Iberia ¡Vivo, vivo, 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 vivo! ¡Oye, oye! ¡Otra vez! ¡Titititititititití! ¡Miria abajo! La palma es arriba Nueva chiquita, mueva 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 Las palmas arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Y las palmas arriba Nueva chiquita, mueva De la solita, mueva Nueva chiquita, mueva Nueva chiquita, mueva Y ya no lo amas Dile, dile, dile Dile, dile Dile, dile Dile, dile Dile, dile Dile la verdad Dile la verdad Dile, 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 dile Dile, dile Y de amor, y de amor, y de tu vida Para ti, para ti, para mí, para ti, para ti, para ti, para ti, para mí ¿Cómo dice? Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche a ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti ¿Cómo dice? Dile que anoche a ti, para ti, para ti, para ti Ya no me engañes más Dile que tu perfume y tu aroma Aún se encuentran en el sofá de mi cuarto Dile que anoche a ti, para 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 ti ¡Ven! 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 ¡Miren la verdad! ¡No me caigas más! ¡Sí! ¡Las palmas arriba! ¡Las manos arriba! ¡Arriba, río, abajo! ¡Las carreras! ¡Luis Fernando! ¡Vaña Verónica! ¡Muchas gracias! ¡El Grupo Iberia está presente en las carreras! ¡Una vez más en Río Abajo! Compartiendo con todos ustedes ¿Dónde está la gente de Mati Producciones? Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las carreras Desde Río Abajo para Bolivia y todo el mundo ¿Dónde está Mati Producciones? Muchísimas gracias también a través del Sonido Lima Una vez más, junto a Sonido Lima y todo el staff de Sonido Lima ¿Dónde está la familia Ayusco? A ver, arriba la familia Ayusco ¡Arriba la familia Ayusco! ¿Dónde está la familia Mamani? ¡Arriba los Mamani! La familia Condori, ¿dónde está? ¡Arriba la familia Condori! ¿Dónde está Soto? ¿Dónde está Elba? ¡La familia Soto! ¡Hay presente, sí! ¡Oye, oye! ¡Señoras y señores! ¡Aquí está la vez más! ¡Diveria! 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 ¡Vivo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es un clásico de clásicos! ¡Ni Pecado! ¡Ni Pecado! ¡Ni Pecado! ¿Cómo dice? ¡Fuevanse! 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 ¡Unico Iberia! Mi pecado fue el enamorarme El día que yo me vaya Vas a llorar Vas a llorar Oye, oye, oye La nueva canción El día que yo me muera Vas a llorar 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 Porque fui un escorbo En tu camino Y en tu vida Dime por qué Porque fui un escorbo En tu camino Y en tu vida Arriba, arriba, arriba Y la palma es arriba, la palma es arriba ¡Eh! 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 ¡ El día que yo me muera, no te lloras, vas al contrario, te olvidarás El día que yo me muera, no te lloras, vas al contrario, te olvidarás ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Por qué? Si tú no es sordó en tu camino ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Por qué? Si tú no es sordó en tu camino ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Mi pecado fue el amor, mi pecado fue amarte, para que sufra en esa duda Amarca bente, mi pecado fue el amor, mi pecado fue el amor, mi pecado fue el amor La paz es arriba, la paz es arriba Eh, 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 eh Mi pecador fue enamorarme, mi pecador fue amarte Para que sufren y se amárquenme Mi pecador fue enamorarme, mi pecador fue amarte Para que sufren y se amarte ¿Quienes están tomando una cerveza? ¿Quiénes están tomando una cervecita? ¿Oye, Robert? ¿Quiénes están tomando una chelita? ¿Quiénes están tomando una rica chelita? ¿Una rica paseña? ¿Dónde está? Arriba, arriba, arriba la paseña ¿Dónde está la cervecita? Arriba sus cervezas Eso sí ¿Y dónde están los novios? ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están Luis Fernando y Tenía Verónica? Ahí, arriba la mano ¡Felicidades! ¿Dónde están los padrinos de religión? Jesús Rubén Falcón Huelca Zulma y Llanes de Falcón Arriba la mano Sí, eso sí El padrino de civil Rona Flores Quisbert Alicia Laura de Flores Arriba la mano Los padrinos de civil ¿Dónde están? ¿Y dónde están carreras? ¿Dónde está la gente de las carreras? A ver, hoy estamos en Río Abajo Río Abajo Río Abajo Río Abajo Río Abajo Esto es Siberia ¡Eeeeh! ¡Vivo! Río Abajo ¡Arriba la mano! ¡Río Abajo ¿Dónde están las lolitas? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las cholitas? ¿Dónde están las cholitas? Longuita muchachita, yo te amo, yo te quiero a ti, tú sabes que sin ti no sé vivir, hermosa chiquitita Esa que caminas por las calles, por las calles y te será contarte y te quiero a ti, amor Muchachita bonita, te quiero besar, muchachita linda, te quiero mamar Ven cariñito, me quiero abrazar, muchachita linda, dame tu amor Lolita, eres tan bonita, Lolita, contigo quiero estar Lolita, eres tan hermosa, linda, bella y preciosa, amiga, me quiero abrazar Mil, 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 Mil No puedo más, revolucionando ¡Hey! 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 ¡ mesela! ¡R slick! ¡Oh, nhië! ¡Hey! ¡Ey! ¡Hey! ¿Y dónde están las lolitas? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde está tu lolita? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? Lolita, mucha chica, yo te amo, yo te quiero aquí, sabes que sin ti no te sé vivir Hermosa chiquilina, venga tú caminas por las calles, por las calles y tu cena, compartiré tu amor Lolita, chiquilina bonita, te quiero besar, mucha chica linda, te quiero amar Mucha cariñito, mucha boquita, te quiero abrazar, mucha chica linda, dame tu amor Lolita, eres tan bonita, Lolita, contigo quiero estar Una hija, eres tan hermosa, eres tan bonita, te quiero amar ¡Lolita, con ti yo quiero estar! ¡Lolita, con ti yo quiero estar! ¡Lolita, con ti yo quiero estar! ¡Arriba, arriba, abajo! ¡Salud, salud, una rica cervecita! ¡Dolchi! ¿Dónde están las cervezas? ¡Oye! ¡Regalamos los videos originales, Lupe! ¿Quién quiere los videos originales de Grupo y Media? ¡Levanten las manos arriba! ¡Dónde se estima! ¡Arrepiéntete! ¡Dónde se estima, dama picadora! ¡Señoras y señores! ¡La música sigue! ¡Estamos arriba y abajo! ¡Porque esto es Iberia! ¡Iberia! ¡Vivo, vivo, 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 vivo! ¡Sí, sí! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 v Tú se encantó, se enojece, yo te haré feliz Hoy es chica, consigo, una vez que haremos el amor Tú se encantó, se enojece, yo te haré feliz Esa guantita, guantita, guantita Esa guantita, guantita, guantita Esa guantita, guantita, guantita A ver, arriba las manos, arriba las manos Atención, atención, que a los chicos de Inferio sí les gustan a las chicas ¡Basilona! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Un, dos, tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí, me dieron bien! ¡Vamos a la familia Castillo! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos a la casa Castillo! ¡Los amigos de ala vienen al país! ¡Cuasi estas juntas en otro boda! ¡Oye chica! ¡Vasilona! Oye chica, la filona, ven que haremos el amor, tus encantos, elogentes, yo te haré feliz Oye chica, la filona, ven que haremos el amor, tus encantos, elogentes, yo te haré feliz Esa vueltita, 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 esa vueltita, vueltita, vueltita ¿Y dónde están los novios? ¿Dónde está arriba abajo? Señoras y señores, esto es Siberia Vivo, vivo, vivo Yo sólo para todas las Marujitas Un, dos, tres, tres, dos, uno Marujita Maru, Marujita Maru, mi corazón Marucita Maru, no me vengan a tu porro Por esos cabellos, por esos cabellos tíos Cabellitos, los ojos soñados Adiós, como un carpechín ¡Eh! 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 ¡Me oyes! ¡Un, dos, tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Me ven en el interno! ¡A usted! ¡Yo de aquí enero, a usted! ¡A no y llamaron a usted! ¡Yo decer al oro, a usted! ¡Marizado Amado! ¡Eh! ¡Anda con la familia Castillo! ¡Arriba, la familia Castillo! ¡A usted! ¡Yo de aquí enero, a usted! ¡A no y llamaron a usted! La palma es arriba, la palma es arriba Esto es Iberia ¡Ey! 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 ¿Dónde están los novios? ¡Aquí a los novios! ¡Un, dos, tres! ¡Tres, dos, uno! Iberia, ninguno Marucita Maru, mariquita Maru mi corazón Marucita Maru, mi bello que está tono Por esos cabellos, por esos cabellos vinos Por bonito, por su curso, Soco Soñante Adiós, Adiós, Adiós ¡Ey! 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 ¡ARRIBA LOS NOVIOS! Un, dos, tres, tres, dos, uno Ni medio ninguno Austin, yo la quiero, Austin Mario Guitamaro, Austin Yo la adoro, Austin Mario Guitamaro, Austin Austin, yo la quiero, Austin Mario Guitamaro, Austin Yo la adoro, Austin Mario Guitamaro ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los choleros? ¿Y dónde está la más solterita? ¿Dónde está la chica más soltera de río abajo? ¿Dónde está la cholita más soltera de río abajo? ¿Ves dónde están? Ahí están las más solteritas ¡Qué bonito! ¿Dónde está Elba? Hay presente, síganos ¿Dónde está la gente más alegre? ¿A los novios? ¿Dónde están los novios? Los cheleros ¿Y dónde está la gente? ¿Dónde está la gente que está tomando una rica cervecita? ¡Arriba la mano! ¿Y dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las chelitas? ¿Dónde? ¿Dónde están las paseñas? Oye, parece que falta cerveza esta noche Marquez ¡Abrida las manos! ¡Señoras y señores! ¡Una mes más arriba abajo! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Iberia! ¡Iberia! ¡Vivo! 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 ¡Darque llegó! ¡Ineria! ¡Cumbia! 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 ¿Y dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Vuélase! 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 ¡Viva los novios! ¡Luis y Danía! Oye, mi hijito quiero que sepas Oye, oye, oye que vas, te quiero más y más En este episodio tanto número ríos ¡Lsan y Danía! Suave como la nieve, hermosa como la luz Que hizo muñeca, si está ahí tan sed Y luego con tantos solos, se llegará al cielo La mía, un sol tan puro, se enamoró mi Dios Y la patada, la patada, la patada ¡Ey! 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 ¿Y dónde están las solteras? ¿Dónde están las muñecas? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¡Muévanse! 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 ¡Arriba la familia Castillo! Muévanse! ¡Muévanse! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Agradecidos de estar una vez más aquí en Río Abajo ¿Dónde está la familia Luzco? ¿Dónde está la familia Luzco? ¿Dónde están los Luzcos? A ver, arriba las manos La familia Mamani ¿Dónde está la familia Mamani? ¿Dónde está la familia Condor? Y también el día de hoy La familia Castillo ¿Dónde está la familia Castillo? ¿Cómo se llama la familia más alegre? No, no se escucha, no se escucha ¿Cómo se llama la familia Más alegre? La familia Castillo me dicen por acá Oye, ¿hay cerveza? ¿No hay cerveza? Sí Lupe, regalamos Regalamos los videos originales de Grupo Iberia ¿Dónde los regalamos? A ver ¿Dónde está el tema? Arrepiéntete, arrepiéntete ¿Dónde está el tema? ¡Dama Pecadura! Eso sí, eh ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están Luis y Tania? ¡Luis y Tania! ¡Luis y Tania! ¡Luis y Tania! ¡Esto es Iberia! ¡Vivo, vivo, 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 vivo! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, Rosario! ¡Oye, Verónica! ¡Salud! ¡De Chambique, de Chur! ¡Polivia! ¡Los inencantables! ¡Iberia! ¡Los Iberia! ¡Los Iberia! En la boda de Luis, lucha, 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 familia Castillo Tu amor, ella bonita, y luego, te va ¡Arriba los novios! No puedes cantarte así, eso sí Pero fuera un juguete más Te cansaste de usar, te dejaste de amar ¿Qué es, bachitos? ¿Cómo dice? Quiero amarte yo, quiero besarte yo, quiero amarte yo, quiero decirte Arrepiéntete, arrepiéntete Y no juegues más con mi corazón Quiero mirarte yo, quiero amarte yo, quiero tenerte yo, quiero decirte Arrepiéntete, arrepiéntete Y no te salgas tú, tú me sos tu piel Arrepiéntete, arrepiéntete Y no te salgas tú, tú me sos tu amor Y no te salgas tú, tú me sos tu amor Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete ¿Quieres qué queremos ser, pe, qué queremos ser, eh, 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 E la Boda de Luis ¡Tan desconfiado! ¡Vive la vida atrás! ¡Eso sí! ¡Y busquemos la felicidad! ¡Eso no puede seguir! ¡Eso sí! ¡Es que te deja de soñar! ¡La parada de hoy a veces! ¡Y volvamos a empezar! ¡Eso sí está ticto de Iberia! Quiero hablarte yo, quiero besarte yo Quiero amarte yo, quiero decirte Arrepiéntete, arrepiéntete Que no juegues más, con tu corazón Quiero mirarte yo, quiero abrazarte yo Quiero tenerte yo, quiero decirte Arrepiéntete, arrepiéntete Que me espalda a ti, tus besos, tu piel Arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, vos y tu amor En mi corazón Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Sí, 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 sí ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están Luis y Tania? Yo quiero hablarte yo, quiero besarte yo, quiero amarte yo, quiero decirte Arrepiéntete Arrepiéntete ¿Cómo? Arrepiéntete Que no juegues más, con mi corazón Yo quiero mirarte yo, quiero abrazarte yo, quiero tenerte yo, quiero decirte ¿Cómo dicen? Arrepiéntete 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 Que me espalda a ti, tus besos, tu piel Arrepiéntete 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 La mujer Hola Felicita La vierci Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Ú, 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 Ú Señor, las palmas arriba Las palmas arriba Que vivan los novios Luis y Tania ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está Tania? Una bienvenida a toda la gente linda que siga llegando Bienvenido, felicidades ¿Dónde está la familia Mamani? También el día de hoy ¿Dónde está la familia Mamani? Edgar y Maribel Bienvenidos Ya llegó Edgar, con permiso ¿Dónde está la familia Castillo? A ver, arriba la familia Castillo ¡Arriba la familia Castillo! Queremos saber dónde están los solteros ¿Dónde están los solteros? Arriba la mano los solteros Viene bien ¿Dónde están las solteras? Arriba, arriba la mano las solteras Las cholitas de celeste son las solteras, ¿sí o no? ¿Dónde están las cholitas más hermosas y simpáticas? Arriba las manos Las chiquillas de río abajo Arriba la cerveza Arriba la cervecita La paseña, arriba la mano ¿Y dónde está la gente de río abajo? Río abajo Río abajo Río abajo Río abajo Río abajo ¡Oye, oye, oye, oye! Otra vez Río abajo ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, 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 oye! Ya no te quiero, ya no te quiero, ya tengo otro agua. Acá tú no sabes, ya te olvides, ya no te quiero, ya tengo otro agua. Y las palmas arriba, 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 arriba. Si, 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 si. La familia mamani, la familia castillo, si. Las palmas arriba, palma, 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 palma. La familia castillo, arregla la mano. Mi cosa que no me quieras, ya no me quieras. Mi cosa que no me quieras, mi cosa que no me quieras. Acá tú no sabes, ya te olvides, ya no te quiero, ya tengo otro agua. Acá tú no sabes, ya te olvides, ya te olvides, ya no te quiero, ya tengo otro agua. Mi amor, mi amor. Y las palmas arriba, arriba, arriba. Brazos arriba, las manos arriba, brazos arriba. Mi cosa que no me quieras, mi cosa que no me quieras. Y las palmas arriba, 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 arriba. Para los novios, Luis y Tania, Luis y Tania. Las palmas arriba, ya te llaman a todos por la calle. Y la palmas arriba, y la palmas arriba, cae, 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 cae. De ahí que, cae, cae, cae. De ahí que, cae. La pregunta de Emilión ¿Están cansados? ¿Sí o no? ¿Todavía no? Vuelve la pregunta ¿Están cansados sí o no? ¿Qué dice Elba? ¿Qué dice Soto? ¿Qué dice Margarita? ¿Qué dice la familia Castillo? ¿Qué dice la familia Mamani? Eso sí, ¿sí? ¿Qué dicen los novios Luis? Todavía no están cansados Se vienen los clásicos Sergio La música de siempre Nos levantamos a los años 90 y recordamos los clásicos Hoy por hoy Aquí En las carreras Río Abajo Una vez más Aquí está la música Aquí está el ritmo Porque aquí está en Río Abajo Iberia Iberia ¡Vivo! 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 Y levántese, levántese Porque llegó, llegó ¡Y levántese, levántese porque llegó, llegó! 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 Ella era una chiquilla, una hermosa chiquilla Ella se había enamorado, había conocido a un hombre Ella era una chiquilla, una hermosa chiquilla Ella era una chiquilla, una hermosa chiquilla Nunca se había enamorado, había conocido a un hombre Ella era una chiquilla, una hermosa chiquilla 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 Soledad llorando es mi recanto de él. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Soledad, soledad, soledad. Soledad llorando es mi recanto de él. ¿Dónde están? Soledad. Soledad de amor, soledad de amor, soledad de amor. ¿Dónde están las gentes de Chocalla? Arriba la mano de las gentes de Chocalla. Iberia. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Soledad, soledad. Arriba las botes. Soledad llorando es mi recanto de él. Soledad. 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 Y un Narodovido a través de él. Erich. Oh, oye. ¡Haz Chiado enfo! Soledad. 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 ¡Ey! 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 Para Rogelio Paujara Verónica, que es el Corazón de América. Fue de Río Bajo. ¡Irena! Quería tus palabras, quería estar contigo. Quería querer poder darme las piedras a mi lado. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué te llamas, mi amor? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué te llamas, mi amor? ¡Ey! ¡Ey! ¿Todo te quieres? ¡Marí! ¡Marí! Y las balgas arriba, las balgas arriba ¡Hey! 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 Oye, Edgar Oye, Manuel Esto es Siberia El río de lajo ¡Hey! Y los dos ¡Hey! ¡El río de la noche! Claro que decisión Cor ceremonies tú Nuestra실�� Accionado Justo S Courte Te cuida, no me di, no prefieres como a mí Y yo sé perderse, soy mi perdedor Y yo sé perderse, perder, no te preocupes Y yo sé perderse, perder, no te preocupes Y yo sé perderse, perder, no te preocupes ¡Eh! 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 Disco, 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 disco Mati Producciones Y yo sé perderse, perder, no te preocupes Y yo sé perderse, no te preocupes ¡Eh! 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 «¡Qué gato!» «¡Cómo dicen!» «Solo tan просто enamorado, por eso te ama, me quieren ver, por eso te amo, me quieren soltar, por eso ya no tengo nada, por eso ya no tengo nada, porque yo soy el solado, pero no tengo nada, porque no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, me puse en la ventana de ti, porque ya no tengo nada...» ¡¿Qué hago? ¡Hey! 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 ¡Ey! 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 ¿Dónde está Luis Italia? ¡Arriba los novios! Venga, ellos no saben qué es Lláganos Venga, ellos no saben qué es Lláganos Ellos no saben que es su amor Ellos no saben que es su amor Hey, 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 hey Disco, 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 disco ¡Arriba las vamos! Hey 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 Arriba las manos Arriba los novios Todos los novios, arriba Ellos no saben qué es Ellos no entienden qué es Ellos no saben qué es Ellos no saben qué es Y la mano Un saludo para Mati Producción Ellos no saben, no saben Ellos no saben, no saben ¡Sale! 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 ¡La pregunta del millón! ¿Están cansados sí o no? ¿Todavía no? ¿Qué dice la familia Castillo? ¿Están cansados o no? ¿Qué dice la familia Mamani? Parece que ya están cansados ahí atrás, ¿sí? ¡Eso sí, eh! ¿Y dónde está la familia Luzco? Hoy enseguidito también se viene la torta, luego de Shoddy Vena se viene la torta, los padrinos Néstor González, sí, don Néstor González y doña Sara Mamani de González ya llega la torta enseguidita nomás a prepararse porque llega la exquisita torta junto a los padrinos Néstor González y doña Sara Mamani de González ¡Felicidades! ¡Señoras y señores! ¡Aquí está Iberia! ¡Iberia! ¡Viva! ¡Muchas! ¡Rueba, Rueba, Rueba, Rueba... Prueba así Te pasaste en un rinador Te pasaste en un amar Lo que llena tu dedo Te pedo lo que querías Duramos una alfetada Prometimos otra mano No siempre estoy tirando Ahora estás te pasaste Pasito para ti, pasito para allá Pasito para ti, pasito para allá Te casaste en un rinador Te casaste en un rinador Te casaste en un rinador Negocio Mueva, mueva, mueva Mueva, mueva, mueva Prueba así Eh Te casaste en un rinador Te casaste en un amor Cuanto mas je te querías Que eso se debe plantar Duramos, duramos, duramos Prometimos, prometimos Siempre a mano ¿Qué es lo que pasó? Ahora es así, mi piel Tengo ese ser privado Y mano, mano Lloro por mi marazón Lloro porque Me tocó Luis Zizania Luis Zizania Uy, qué Te he hecho este privado Y mano, y mano Tanta gente para nada He perdido Te he hecho este privado Te he hecho este privado Te he hecho este privado Si, 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 si Las palabras arriba Arriba los novios Arriba los novios ¿Dónde están los novios? ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está Tania? Que vivan los novios El día de hoy Estamos arriba, abajo Hoy estamos aquí En las carreras Por supuesto Felicitando A los padrinos A los invitados Ya llega la torta Ya llega la torta Junto a los padrinos Míster Quinteros ¿Dónde está Don Míster Quinteros? Ya está la chiquísima torta Lista ya Ahora sí Eso sí, Sergio Don Míster Quinteros Y Doña María Castillo de Quinteros Correcto Ya se viene la torta A prepararse En seguidita no más Y la música debe seguir La música sigue Río abajo Señoras y señores Esto es Imeria Imeria É É Vivo 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 Si Amor te amo Desde el país Machado del mundo Colivia Mochibedia 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 Las palabras arriba Un, dos, tres, tres Un, dos, tres, dos Un, dos, tres, tres Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así ¿Cómo dice? Me gusta la forma en que me mires Oye, oye, oye En que me abraces y me besas tú Yo sé que me has hecho para amar Para más que a ti Para me siente enrojado Pero te quiero decir Te amo Cada día Cada vez que me hace gusto Cada vez que me hace gusto Me hace gusto a mí De tenerte Quiero avanzar Eso sí Como no siempre Y no sé para emocionar ¿Cómo dice? Te amo Te amo Cada día Cada día Cada día Cada día Cada día Cada día Me gusta Me gusta Más Yo sé que te amo Siento que te amo Pero es Siento que eres Y si te amo Porque tú te amo Y tú te amo Siento que te amo ¡Uy! Y las otras ¡Arriba! 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 ¡Sí! Y dones a la familia Castillo, la familia Mamani, la familia Iberia, sí, la palma es arriba Un, dos, tres, sí, un, dos, tres, dos, un, dos, tres, sí Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así Me gusta en la forma en que sonríes Te margen que caminas y te dices así No sé qué me afectó para amar Para amarte a mí Te amo, te amo Cada día, cada segundo Quiero tenerte Quiero abrazar tu amor Te amo, te amo Cada día, cada segundo Oye Choco Te amo, te amo Te amo, te amo Cada día, cada segundo Cada segundo Cada día, cada segundo Ya, cada segundo Quiero ser suyo Que, cada segundo Quiero ser suyo Sí Ni, si, ni, 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 ni Río Abajo, Río Abajo Sigue la cumbia, sigue la cumbia Sigue la cumbia con el radio Sí, sí, sí Las palmas arriba, arriba en las manos Arriba en los novios, arriba en las palmas Queremos saludar a los novios ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están Luis y Tania? Luis y Tania ¿Dónde está Tania? ¿Dónde está Luis? ¿Dónde están los padrinos? Los padrinos de religión Jesús Rubén Falcón Huanca Y Zulma y Yane de Falcón ¿Dónde están los padrinos de religión? ¡Arriba los padrinos de religión! Oye también, ya se viene la torta Víctor Quinteros María Castillo de Quinteros Ya están preparándose enseguidita no más Unos diez minutitos más Y ya se viene la torta Sí, muchísimas gracias La riquísima torta Sergio Luis y Tania Luis y Tania Luis y Tania Dice el hermano Edgar Que dice Maribel A ver, ahí está Gracias, gracias, salud Para vos Señoras y señores Esto es Esto es Iberia Iberia ¡Vivo, vivo, 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 vivo! ¡Muévanse, muévanse, 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 muévanse! ¡Arriba los novios! Iti, 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 iti! Esta canción va... ...el homenaje para mis hermanos comerciantes ¡De Río Bajo! Matri Producciones En vivo Comerciante Señor comerciante Señor comerciante Según la bandida De nocheiré Me ando de abajo, no me caeré, no me dará encerrar Mi trabajo es duro, 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 duro Pero muy honrado, a veces yo, a veces sí, a veces yo Me ganó el abril, toda mi familia ¡Arriba, tirando! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¿Y dónde están todos los hermanos comerciantes de Bolivia? ¡Sweep! ¿Dónde está Soto? Elba Oye Soto Y la familia Castillo ¡Sweep! Y el sueño no me siente ¡Señor no me siente! Y contrabandiza ¡Oye, oye, oye! Que no te iré Yo ando de abajo ¡Es así! Comenzaré Otra garancera Y la vacuna Y la vacuna es duro ¡Duro! ¡Duro, duro, duro, duro! Pero muy honrado Pero muy honrado A veces sí, oye, 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 oye Mi vida es mi acarriar, a veces yo yo, con esa venta, mejor me centraba en mi, mi vida es mi acarriar, no tengo horario, negocio, llego, 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 llego. ¡Ey, Ey! ¡Maldí Producciones! ¡Maldí Producciones! Yo soy комográfica, mi vida es mi acarriar, a veces yo yo, con esa venta, mejor me centraba en mi, mi vida es mi acarriar, no tengo horario, deseo, llego, 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 llego. ¡Huévanse, huévanse, 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 huévanse! ¡Hé, hé! ¿Dónde están los novios? ¿Dónde están Luis y Tania? ¡Luis y Tania! ¡Hé, hé! ¡Sonido oliva! ¡Sonido oliva! ¡Sí, hé! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Luis y Tania! ¡Sí, hé! ¡Arriba las manos! ¡Sí, hé! ¡Arriba los solteros! ¡Sí, hé! ¡Arriba los novios! ¡Sí, hé, hé! ¡Se viene el tema! La segunda primicia del tema ¡Dama pecadora! ¡Dama pecadora! ¡Dama pecadora! ¡Dama pecadora! ¡Lo nuevo de Iberia! ¡Para la gente arriba y abajo! ¡Para los novios! ¡Luis y Tania! ¿Dónde está Luisito? ¿Dónde está Tania? ¡Agradecidos! ¡Hoy nos permiten estar en su matrimonio! ¡Regalamos los videos originales de Iberia! ¡Levanten la mano! ¡Regalamos! ¡Lupe! ¡Regalamos a Rodrigo! ¡Dónde está Tania! ¡Dónde está Tania! ¡Arribéntete! ¡Arribéntete! ¡Dónde está Tania! ¡Dama pecadora! ¡Soto! ¡Que venga a reclamar su CD! ¡Lo tiene aquí! ¡Que venga, que venga, que venga! ¡Que sea hombrecito! ¡Sí! ¡Soto y Edna! ¡Rujer y Verónica! ¡No me llamargarita! ¿Dónde está... ¿Dónde está la familia Mamani? ¿Dónde está la familia Mamani? ¡A ver arriba! ¡La familia Ayusco! ¿Dónde está la familia Ayusco? ¿Y dónde está la familia Castillo? ¡La familia Castillo! ¡La familia Castillo! ¡La familia Castillo! ¡La familia Castillo! Donde está la gente de Madri Producciones Muchas gracias transmitiendo en vivo y en directo Desde Río Abajo Bolivia Para todo el mundo Y a través de Sonido Lima Sonido Lima Sonido Lima Señoras y señores Esto es Siberia ¡Vivo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Iberia ¡Iberia! ¡Garuguay! ¡Isabria! ¡Dama pecadora! ¡Dama pecadora! Dama pecadora ¿Cómo dicen? No sé que tú eres Dama pecadora Porque te han dicho No me harías amor No sé que tienes A una pecadora Oye, oye, oye Te han dejado A muchos amores Pero no sabes Que ni quien es destinado Ni quien han tratado Engañándote Que no comprendes Que buscas consuelo Que buscas cariño Que buscas cariño Dama pecadora A una pecadora Suele por olvidar A sus manos amor Se dice pecadora A una pecadora Si considera Que de bella señor Sire pecadora A una pecadora A una pecadora A una pecadora Sin imaginar En barbecón y ahora Sire pecadora A una pecadora A una pecadora Y así te quiere Como su enseñanza A una pecadora 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 Dama Pecadora, Dama Pecadora, Dama Pecadora Sé que tú eres Dama Pecadora Y que te envíes con cariños amor Sé que tienes Dama Pecadora Y que te envíes con cariños amor Pero tú sabes que tú eres Dama Pecador De tristeza y razón No entiendo a mi amor Si tú no comprendes Buscas canciones Buscas cariños En un nuevo amor Sé que tienes Dama Pecadora 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 Tumba, tumba, como la cumbia boliviana Que vivan los novios, que vivan Luis y Tania Dona pecadora, dona pecadora Sonando a mirar, a esos menos amores Dona pecadora, dona pecadora Si consideras, eres bella señora Dona pecadora, dona pecadora Si me va a tirar, en los 20 horas Dona pecadora, dona pecadora Pero si me quiere, hermosa señora Tumba, 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 tumba Con la cumbia boliviana Y donde está la gente de Río Arriba las manos Las palmas arriba Las palmas arriba Arriba los novios Arriba las solteras Arriba los novios ¿Dónde está Luis? ¿Dónde está Tania? Luis y Tania, muchas gracias De así de a poquito nos vamos despidiendo ya De Río a Bajo, una vez más en carreras Con este público tan maravilloso ¿Dónde está la familia Mamani? La familia Mamani Ahí está Elba, Margarita La familia Ayusco ¿Dónde está la familia Ayusco? Eso sí, eh La familia Castillo A ver arriba la familia Castillo Queremos agradecer a las cámaras Mati Producciones Mati Producciones Ahí está la gente de Mati Producciones Y el sonido liga una vez más Muchísimas gracias ¿Dónde está la familia de Abircato? La familia Mamani De Abircato ¿Dónde está la gente de Abircato? También al día de hoy Río a Bajo Esto es Siberia ¡Arina Luis! ¡Hепirateria! ¡VIVO! ¡Vilahse! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Voy a ver ese amor, papi potrecía! ¡Voy a ver ese amor, papi potrecía! ¡Voy a ver ese amor, papi potrecía! ¡Voy a ver ese amor! ¡No soy juguete, tengo corazón! ¡Voy a ver ese amor, papi potrecía! 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 Se va y hace más, se va y hace amor, es rico que te olvide, porque yo, ya te olvide. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! ¡Luis y Tania! ¡Cúances! Que se vaya a temporal, que se vaya a temporal, una vuelta, caminar, en el fombo de mi pé. Que se vaya a temporal, que se vaya a temporal, es mejor que te olvide, porque yo, ya te olvide. ¡Nuncia! Las palmas arriba, las palmas arriba Rogelio Caucara, Irónica, Elba, Soto La familia Papá y arriba, Elba y Maribel ¡Ey! 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 Su chucha acabó, las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba las manos! ¡Ey! 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 ¡Arriba los novios! ¡Ey! 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 ¡Arriba los novios! ¡Ey! 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 Con esta canción le decimos gracias, será en otra oportunidad Gracias Luis, gracias Tania, gracias a los padrinos Muchísimas gracias Sergio A toda la gente al inapresente y ya se viene la torta, sí Gentileza del padrino, del padrino Víctor Quintero, sí Doña María Castillo de Quinteros, luego de esta canción se viene la torta Muchas gracias Departe la torta, Sergio, ¿o no? Exacto, eso sí Perfecto Muchísimas gracias a Mati Producciones Transmitiendo desde arriba abajo para todo el mundo Mati Producciones Y el sonido Lima Muchísimas gracias, señoras y señores Aquí está Aquí está Iberia ¡Ey! ¡A lucha luz! ¡Vivo! 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 ¡ ¿Dónde están las Cholitas? Se fue al envenenado, herido y alba bonita Suena a ver, también el que te fui Ahora estarás feliz en tu lugar Porque el te dio por tu amor y orgullo No hay que entre ti, mi amor y mi vida Y me has humillado Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las Cholitas? ¿Dónde están las Cholitas? Se fue al envenenado, herido y alba bonita A ver, también el que te apuntó Ahora estarás feliz en tu lugar Porque el te dio por tu amor y orgullo No hay que entre ti, mi amor y mi vida No hay que entre ti, mi amor y mi vida Orgullosa, orgullosa Orgullosa, orgullosa Orgullosa, orgullosa Orgullosa, orgullosa Orgullosa, orgullosa Tiene que avanzar Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete ¿Dónde están las orgullosas? ¿Dónde están los novios? Luis y Tania Orgullosa, orgullosa Orgullosa, orgullosa Orgullosa, orgullosa Orgullosa, orgullosa ¿Dónde están las orgullosas? Muévete, muévete Roselio, muévete Muchísimas gracias Río Bajo, gracias Luis, gracias Tania Se viene la torta, gracias El Galvary Vente Chau, 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 chau Sí, sí, sí Muchísimas gracias gente linda, los queremos mucho Todo el mundo a tomarse una rica cervecita Se viene la siguiente agrupación Y ya se viene la torta, sí Ya se viene la torta gentileza del padrino Víctor Quinteros y Doña María Castilla de Quinteros Sí, permiso Muchísimas gracias Salido Lima Permiso No No Gracias.